Con que huesitos patria Construyen tu sepulcro Con que ojos luminosos Que sangraron tu nombre Confiados en la dulce promesa del futuro De que forma querida Sepultan tus amores Soy de los que llevaron Tu vestido de novia Por las calles secretas Por puentes y veredas Soy de los que soñaron Con el sol de tu gloria Con llenarte de risas De besos y de amores Y dormirnos contigo Mesidos por tu historia Piquetera del alba Madrecita cautiva Palomita torocaza Te daría mi vida Con que muertito nuestro Santifican tu nombre Donde enterraron Todos los besos Los suspiros Con cual hijo y cual padre Justifican la lumbre Que apenas recalienta Este pan del olvido Hermana de mi anhelo Hermana de mi anhelo Respira Aún estás viva Presiento que una noche Saltaremos el muro Leí una vez un libro Que me lo prometía Y unidos fundaremos Un lugar en el mundo Espero que sea cierto Yo sueño todavía Piquetera del alba Madrecita cautiva Palomita torocaza Te daría mi vida Con que boca pronuncian Tus pechos y tu ombligo Acaso no escucharon Que no deben nombrarte Los oigo en los discursos Y te digo amor mío Que son muy pocos Quienes merecen invocarte Soy de los que llevamos Tu vestido de novia Por las calles secretas Por puentes y veredas Soy de los que soñamos Con el sol de tu gloria Con llenarte de risas De besos y de amores Y dormirnos contigo Mecidos por tu historia Piquetera del alba Madrecita cautiva Palomita torocaza Te daría mi vida Piquetera del alba Madrecita cautiva Palomita torocaza Te daría mi vida Más 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 Amén.